Hola, muy buenos a todos y muy bien... Joder... Hola, muy bien a todos, guapísimos, aquí BG-177, un nuevo gameplay directo de Fortnite. Nah, es broma. Hola, muy buenos a todos y a todas, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de... Joder... ¡Gracias! ... 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